Ania Iglesias, conocida por su paso por la primera edición de Gran Hermano, fichaba esta semana por Sálvame como estilista, para transformar a los colaboradores en rostros de la Marbella de los años 90. Que Lidia Lozano se convertiría en Gunilla von Bismarck fue la primera confirmación, pero sin embargo, que la periodista se vista como la famosa alemana de la jet set costasoleña no ha sido nada fácil. Nada más empezar la emisión, Ania contó que había tenido problemas con Lidia, y que incluso la había hecho llorar. Una caja de los truenos que más tarde se destapaba por completo. Todo comenzó por el hecho de que Lidia no entendía por qué debía llevar un look con el que no se sentía cómoda en el especial de Marbella. Ania le habría realizado varias propuestas que fueron declinadas, y al final, han tenido que confeccionarle un traje a medida según las directrices de la colaboradora. La falta de profesionalidad de Ania es tremenda, ahora dice que la he tratado mal que fuerte, protestaba Lidia. Entonces Ania le atacó diciendo, no aceptas tu físico, y explicó que Lidia pretende entrar en una talla 44 que no le queda buena. Y ahí se acabó de liar. Lidia abandonaba el plató llorando. ¿Ves cómo es mala? Yo sí que podría ser mala ahora y no lo voy a hacer como precisamente ella habla de eso. ¿Qué mala es? Espetaba. Todos los compañeros, en defensa de Lidia Lozano, todos los compañeros sacaron las garras por Lidia Lozano, y no veían bien que Ania hableis de los complejos de los demás. En concreto, Lidia acabó reconociendo que no le gustan sus brazos, y que suele taparlo siempre. Es mala Bábalo de la talla 44, quieres meter la pullita de que ella tiene complejos, recalcaba Mila Siménez. Carlota Corredera también defendió que los complejos de cada cual deben quedar en privado, y Gemma López le dijo a Ania que ella que ha tenido problemas de salud por trastornos alimenticios que tuviese más cuidado. No tiene complejos en esta vida, preguntaba Ania, con lágrimas en los ojos. La pelea emborronó la diversión planeada alrededor del especial de Marbella de Sálvame. Sin embargo, generó buenos minutos de contenido, que fueron muy comentados en las redes sociales. Por ello, este viernes ofrecerán imágenes inéditas de las peleas entre Ania y Lidia en los camerinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!